Y ahora que la mierda ya me llegaste a los ojos Y ahora que no hago otra cosa que limpiarme Será que no he querido oír tus llantos Será que no he querido oír tus llantos Será que también lloro Y has venido guapa con los ojos inundados De cosas que has vivido sin estar Yo a tu lado Será que no he querido oír tus llantos Será que no he querido oír tus llantos Será que estoy muy solo Y no me has perdonado aunque yo sí que lo haga Yo ya me he limpiado las uñas Cuanto debía Será que no he querido oír más tus llantos Será que no he querido oír tus llantos Será que estoy muy solo No me hagas preguntas cuando ya no miro a tus llantos Y no me hagas preguntas si es que la historia ya no es mía Y tengo ganas de viajar un poco Y tengo ganas de viajar un poco Será que estoy muy solo Y que voy a enseñarte si me enseñabas tú todo Y que vas a enseñarme cuando quiero que te largues Si ahora no sales nunca de mi sitio Ahora no sales nunca de mi sitio Será que no te encuentras Y ahora que los lazos ya no unen nunca nadie Ahora que no confiaré ya nunca más en nadie Me necesitas solo por los ojos Me necesitas solo por los ojos A mí ya no me llames 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 A mí ya no me llames